¿Te preocupa que tus artículos de hacer personal no pasen del control de seguridad en el aeropuerto? Aloha, yo soy Lely y en este video vamos a ver todo lo que necesitas saber para viajar en avión sin ningún problema. Las reglas generales para poder llevar geles, líquidos y aerosoles en tu equipaje de mano o en el artículo personal son las siguientes. El tamaño del contenedor debe ser igual o menor a 100 mililitros o 3.4 onzas. La gran mayoría de los productos ya tienen su versión chiquita de viaje que cumplen con esta restricción. En cualquier supermercado puedes encontrarlos, generalmente se encuentran en la zona de farmacia. O puedes comprar botellitas reutilizables para rellenar tus productos. Pero es importante que siempre cumplan con esta restricción porque, por ejemplo, tengo este producto que es de 130 mililitros y está muchísimo menos que a la mitad. Le queda un pedacito aquí. Entonces, obviamente el producto es menor a 100 mililitros, pero el contenedor no lo es. Así es que en este caso esto no pasaría. Tengo yo que vaciarlo en un contenedor que sea menor a 100 mililitros. En total, de todos tus líquidos no puedes pasarte de un litro. Es decir, puedes llevar hasta 10 botellitas de 100 mililitros cada una. Pero ojo, esto es por pasajero. Si vas a viajar, por ejemplo, con tu novio, con tu amiga, con tu mamá, ellos tienen derecho a otro litro. Entonces, esto es importante que lo sepas, sobre todo porque como mujer llevamos 20 mil productos. Puedes llevar tus productos en un neceser como estos para que vayan mejor organizados. Pero recomendaciones a la hora de elegir un neceser que sea plegable, que sea impermeable y que tenga un ganchito o alguna cosa para que puedas colgarlo. Estas características son súper importantes, sobre todo si vas a viajar y hospedarte en un hostal. Porque probablemente vayas a utilizar una regadera compartida, entonces vas a tener que meter todo tu kit contigo a la regadera y no se tiene que mojar. Eso sí, te recomiendo que utilices un neceser chiquito porque entre más grande esté, más cosas vas a llevar. Le vas a querer meter más cosas que probablemente no necesitas, te lo digo por experiencia. Entonces, entre más chiquito sea tu neceser, mejor. En la gran mayoría de los aeropuertos del mundo no es necesario sacarlos de tu maleta al momento de pasar los controles de seguridad en el aeropuerto. Pero, por ejemplo, sí, en algunas ciudades de Estados Unidos y en la gran mayoría de ciudades en Europa, pues sí te van a pedir que lo saques en una bolsita aparte, que sea Ziploc, que sea transparente, generalmente de 20 centímetros por 20 centímetros. Y que lo pongas separado en una de las bandejas para que pueda pasar el control de seguridad. En ese caso, en los aeropuertos vas a encontrar estas bolsitas para que tú puedas meter tus cosas. Sin embargo, pues también tú puedes llevarlo ya empacado desde tu casa para agilizar el proceso para cuando llegues a los filtros. Y procura que esta bolsita esté en tu equipaje o en tu artículo personal en un apartado o en un lado donde sea más accesible para que lo puedas sacar fácilmente y agilices el proceso. Esto, repito, principalmente en Europa. La verdad es que yo he viajado por casi todo México. Me faltan dos estados. Pero en su gran mayoría no existe esta restricción. Mismo caso para toda América Latina. O al menos Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Chile. O sea, no, ahí no existe esta restricción. Pero pues más vale llevar una bolsita extra por si acaso. Ahora, si así lo deseas, puedes llevar líquidos geles aerosoles mayores a 100 mililitros sin ningún problema. Pero solamente en tu equipaje de bodega. Es decir, el equipaje que vas a llevar al mostrador, lo vas a facturar y que no vas a ver si no está llegando a tu destino que tal cual va en la bodega del avión. Ahí sí no hay ningún inconveniente. Vamos viendo varios ejemplos de qué es lo que puedes llevar. Tengo aquí tres diferentes desodorantes. Por ejemplo, este es de 159 mililitros, por lo cual excede la cantidad permitida en el equipaje de mano y en el artículo personal. Entonces esto no pasaría al control de seguridad. Lo puedo llevar, si lo deseo, en el equipaje documentado. Porque es un aerosol. Este chiquito de aquí es de 100 mililitros. Este viaja sin ningún problema en cualquiera de tus equipajes. Y por ejemplo, este desodorante es en barra. Casi no se alcanza a ver, pero es de 45 gramos. Este viaja sin ningún problema también en cualquiera de tus equipajes. Pero incluso si fuera mayor a 100 gramos, que creo que no existen desodorantes mayores a 100 gramos, pasa sin ningún problema porque es en barra. Entonces no hay ningún inconveniente. La restricción es únicamente con cremas, aerosoles, líquidos y geles. Me traje aquí todas mis cosas. Shampoos y acondicionadores. O sea, te puedes llevar todo el botellón si tú quieres. Esto es de 650 mililitros. Pero la verdad es que es demasiado peso y no necesitas tanto. Entonces, sin ningún problema, te puedes llevar la versión chiquita que es de 100 mililitros. Y esto te dura aproximadamente unos 10 días. Digo, yo sí me lavo el cabello todos los días. Entonces esto me dura, sí, a lo mejor 10, 15 días, tal vez más. No necesitas más. Si es que llegaras a estar más tiempo en tu destino y requirieras más champú, pues mejor cómpralo directamente en tu destino para que no estés cargando. Me llené de champú. Cremas. No tengo cremas. Pero bueno, cremas para ya sea el cuerpo o para la cara, si es mayor a 100 mililitros, va en tu equipaje de bodega. Si es menor a 100 mililitros, sin problema, viaja contigo en cualquiera de tus equipajes. Pastas de dientes. Esto pues también es considerado como crema. Pero si se fijan, la versión normal, familiar, es de 60 mililitros. Entonces pasa sin ningún problema. Pero la verdad es que a mí se me hace muy grande. Entonces yo sí prefiero las versiones chiquititas, que esta es de 22 mililitros. Y de la misma manera, si te clavas todos los días, tres veces al día tus dientitos, sin problema, te dura unos 10 días. En cuanto a tus perfumes, versiones de menos de 100 mililitros viajan contigo sin ningún problema en cualquiera de tus equipajes. Si pasan de más de 100 mililitros, ahí sí hay que llevarlos a la bodega o ponerlos en el equipaje de bodega. Pero por ejemplo, tengo esta presentación que es de 60 mililitros, una versión petite de un perfume. Y tengo mi perfume, este es el que uso normalmente, en su tamaño normal. Pero este, 50 mililitros. ¡Vaya estafa! Pero huele hermoso. ¡Qué tina guilera! ¡Ah! Pero es solamente de 50 mililitros. Entonces, sin ningún problema, puede ir en cualquiera de mis equipajes. Nada más que, por ejemplo, en este caso que es un contenedor más frágil, la recomendación es que los lleves ya sea en su cajita o que los envuelvas en tu ropa para que se protejan. Pero incluso existen estas versiones de botellitas chiquitas rellenables que son de 5 mililitros. Y bueno, depende de la cantidad que tú uses, pero probablemente te duren unos 5 o 10 días. Bloqueadores solares. ¡Son carísimos, amiga! Así es que, cuida muy bien cuál es el que te llevas. Procura comprar las versiones de menos de 100 mililitros. Este, por ejemplo, es de 50 mililitros. Y viaja en tu artículo personal, en tu equipaje de mano, en el equipaje documentado, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, estas versiones gigantes. Esta, por ejemplo, es de 240 mililitros. Esta únicamente la puedo llevar en mi equipaje de bodega. Tu desmaquillante. No te quieres llevar el botellón de esta, por ejemplo, es de 400 mililitros. No necesitas tantísimo. Y, pues, mejor llevarte una versión chiquitita. Esta botellita es de menos de 100 mililitros. Y la puedes estar rellenando y reutilizando. Cositas de higiene personal que pasan sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción. Un cepillo. Este tiene demasiados cabellos, disculpen. Un peine. Este está gigante, pero, pues, no hay ningún problema. Toallitas húmedas. Todo el paquetito te lo puedes llevar sin ningún problema. Pincitas de la ceja. Pasan sin problemas. Esta es una versión chiquitita. Entonces, pasa sin ningún problema. Pads de algodón. Te puedes llevar toda la bolsita. La verdad es que yo me llevo solamente unas cuantas. Los que vaya a necesitar para el viaje. O, en su defecto, no lo tengo aquí a la mano, pero unos pads de algodón reutilizables. Gel también fijador. Tengo mi botellón ahí gigante en mi cuarto, pero para viaje me llevo esta versión chiquitita de 100 gramos y la relleno. Ahora, cosas muy importantes que debes considerar en tus artículos de aseo personal a la hora de viajar. Hay botellitas que, a pesar de que cumplan con la restricción de los 100 mililitros, explotan. Aunque sean nuevas, aunque estén selladas, probablemente por la presión del avión explotan. Si yo les contrato a las veces que mi maquillaje ha explotado, entonces, pues entenderían por qué ya no me maquillo. Pero, de cualquier manera, que no quede en ti, cierra muy bien tus contenedores y procura entonces llevarlos en tu neceser o en una bolsita de plástico. Que tu neceser sea también impermeable a prueba de agua para que, si explota, pues sea más fácil poderlo limpiar. Ahora, todos tus productos tienen fecha de caducidad. Así es que, hermana, cuando regreses de tu viaje, procura acabártelos para que puedas lavar los envases y así los puedas reutilizar para tu siguiente viaje. Es muy tentador cuando te vas de compras de productos chiquitos, querer comprar todos los productos chiquitos. Pero, si no está en tu rutina, no los compres. Yo, por ejemplo, tengo mi colección de hilos dentales que debería, pero la verdad es que no los utilizo en mi rutina normal. Entonces, pues, aquí tengo mi colección de hilos dentales de viaje que nunca he usado y nunca voy a usar probablemente porque no está en mi rutina. Entonces, lo que sea que tú vayas a comprar, si no está en tus actividades del día a día, la posibilidad de que los utilices es mínima. Así es que, no gastes dinero y tampoco gastes espacio en tu equipaje. Al momento de pasar los filtros de seguridad en el aeropuerto, si se te olvidó o si no te fijaste que tenías un producto de más de 100 mililitros, te lo van a tirar. Así es que, no te enojes, no pelees, no hagas berrinche. Existen razones de seguridad por las que no están permitidos. Y las personas que están en los controles no quieren robarte. La verdad es que, ay, si vieran cuántas veces he visto que les gritan diciéndoles que se quieren robar sus productos. Se me hace tan feo y tan injusto que les digan eso porque las personas de los controles de seguridad están haciendo su trabajo, están cumpliendo una labor. Y además, siempre te van a dar la opción de que regreses al mostrador de tu aerolínea para que lo puedas documentar y lo puedas mandar a la bodega del avión. Que probablemente te salga más barato que lo tires a que tengas que mandarlo a la bodega. Así es que no, no hagas berrinches, no hagas corajes, no les grites a las personas que no tienen la culpa de que tú no te hayas fijado. Te vas a ver mal. Y aparte, o sea, si te enojas y haces berrinche, se te van a hacer arrugas y te vas a ver bien fea. Y pues no, no queremos eso. Mejor resígnate y no pierdas tu tiempo. Aprende la lección. O no la aprendas y sigues llevándote cosas de más de 100 mililitros que sabes que no debes. ¿Tienes alguna duda de qué es lo que puedes llevar? Dejala en los comentarios, yo siempre estoy ahí al pendiente para recibir todas tus preguntas existenciales. Y suscríbete a mi canal para tener más tips de viajes. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente. Besitos, bajalo. Bye.